La fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas nos propone el siempre interesante duelo entre Uruguay y Brasil. La única victoria de la Celeste frente a la canarinha por eliminatoria se produjo para Corea-Japón 2002 en el centenario de Montevideo. Aquel partido se disputó el domingo 1 de julio del 2001. Tato random, esa misma tarde, pero en Mendoza, Argentina, Santiago Salcedo le hizo un gol a Peter Sech. Paraguay derrotó 1 a 0 a República Checa y pasó a semifinales del Mundial Sub-20. Volvamos a aquel histórico Uruguay-Brasil. Fue el debut de Luis Felipe Escolari como DT de la selección que un año después se consagraba campeón del mundo. Y fue el último partido oficial por la selección de Brasil del delantero Romario, quien más adelante ya no fue citado por Felipão. Al promediar el primer tiempo, Álvaro Chino Recova realizó una gran acción individual que terminó con una falta de Cafú. El árbitro escocés, Kyudala, sancionó penal y del mismo se encargó con sobriedad Federico Magallanes. 1 a 0 para la Celeste frente a los tetracampeones del mundo en ese momento para ilusionarse con volver a la máxima cita del fútbol. Víctor El Gordo Púa, DT, subcampeón del mundo, Sub-20 en Malasia 97 y en la Copa América, Paraguay 99, dirigió aquel equipo celeste que obtuvo la última victoria de los charrúas frente a los brasileños.